Nuevamente canta el río arrullando el chamisal Casi un siglo te ausentaste, casi un siglo regalaste millonadas, no más gordas Casi un siglo te lloramos, chamisal piena norteña, sangra este capiel morena, ni un momento lo dudamos de volverte a rescatar Virgen morena, ha vuelto el hijo ausente, ha vuelto el hijo gracias por el milagro Como carambas no iba a regresar, si es mexicano hay, este delito lago Ya volvieron las palomas a mirar en los graneros Florecieron los potreros, ya volvieron los gorriones a mecerse en el trigal Mil guitarras estremecen al vibrar de los cantares Te curamos, patria mía, rescatarte todavía muchos, muchos chamisales Virgen morena, ha vuelto el hijo ausente Ha vuelto el hijo gracias por el milagro Como carambas no iba a regresar, si es mexicano hay, este delito lago No, 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 no No, 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 no